Música Hace unos días el director del UGEL número 10 entregó buzos escolares, además de uniformes, de las compras a Mi Perú, que realizara el Ministerio de Educación. Que la patria de Eterno elevó, que contemos al voto solemne, que la patria de Eterno elevó. Los escolares de la institución educativa Virgen de la Candelaria de Ñaupay y de otros seis planteles escolares en el distrito de Iguarí han sido beneficiados con esa entrega. El director del UGEL número 10 de Guaral, acompañado por representantes de FONCODES y además del Ministerio de Educación, se refirieron a los padres de familia, sobre todo a trabajar en conjunto con sus autoridades. Todo se puede lograr con la unión, todo se puede lograr cuando trabajamos juntos, pero si estamos distanciados, autoridades por acá, padres de familia por acá, docentes por allá y estos niños, entonces pensemos en ello. Lo único que les pido como hermano maestro, trabajo, compromiso con cada uno de los niños. Olvidémonos de las dificultades. El maestro está para solucionar esas dificultades. No está para empeorar, sino para darle solución. Entonces, gracias, gracias señorita por el apoyo de la movilidad que nos ha dado. Entonces, hay que estar contentos, felices, padres de familia, niños. Y muchas gracias, señor representante FONCODES, muy agradecido por venir tan lejos y estar con ustedes. Fíjense lo que es el niño del Perú. Este es el niño del Perú, no solamente en Iguarí, sino a nivel del Perú. Pero creo que nuestro compromiso es uno solo. Y solamente quiero pedir un fuerte aplauso para el señor representante del ministerio. Ahora sí hay que aplaudir por uno mismo y por sus hijos. Ese aplauso es el compromiso de todos nosotros. Buzos escolares y uniformes, además de zapatos, es lo que se entregó en dichos planteles escolares. Vestimenta que libera en gastos a las humildes familias de esta zona alta de Guaral, calificada como de extrema pobreza. En el rostro de los menores y los padres de familia, se dibujaron rostros de felicidad, agradecidos por este gesto. ¡Gracias!